¡Adiós! Sí, volverá a engañarme y yo caeré en su trampa, dulce estafa que me encanta Sí, volverá a disimular otra historia, otro olor en su camisa que disfraza y falsifica Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera ceder y abandonar esta prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarte, como un imán, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste Otra que está a punto de dar a luz de Violeta, tiene esa barriga inmensa, Toño Ese muchacho va a salir fuerte Lo que pasa es que todavía sigue separada de Santiago Yo la vi y no quiere regresar a casa de Elena ¿Y Santiago sabe la verdad del contrato? No, yo estuve averiguando, pero todavía no sabe nada Violeta, Violeta no ha querido decirle, tiene mucho miedo y es natural Además ella está embarazada y no está como para enfrentar esos problemas Tienes que comprenderla, Toño Mamá, acuérdate que el doctor te dijo que tenías que descansar todo el tiempo Ah, es que vine porque necesitaba respirar aire fresco, ¿ves? Me la paso metida ya en la casa y bueno, también quería una verdura Además el muchachito ya tiene que empezar a escuchar los pajaritos y esas cosas, ¿ves? Bueno, por eso te venimos a ayudar, pero no me estés cayendo a Cobas Es lo que estás esperando que llegue Santiago en cualquier momento No hace tanto que ya no vine por aquí Es que él tiene full trabajo El desfile, Anastasia, lo tiene ocupado, ¿ves? Pero él me llama todos los días para ver cómo ando Él está pendiente de su hijo Y de ti también está pendiente También, amor También Mami Mami, ya nos podemos ir a la casa, ya terminamos ¿Será? Yo también quiero sentarme para descansar ¿Y, señor Aleta, cómo le va a poner a su hijo? No Al principio tenía como 200 nombres Y después me dije, eso le toca al papá, así que dejé de pensar en eso Santiago que le ponga el nombre que él quiera Mamá, Santiago no va a venir A esta hora tú sabes que él ya no viene Bueno, ¿y quién te dijo a ti que yo estaba esperando por él? Pues yo la estoy esperando a ustedes Así que vámonos para la casa Esta barriga me está pensando, ¿no? Como si tuviera un rinoceronte Mami Mami ¿Y cuánto falta para que no esté mi hermanito? Bueno, a partir de hoy Un mes exactamente Ay, Santiago ¿Cómo serás? Bueno, vámonos ¿Has visto a Violeta últimamente? Claro Ella es la madre de mi hijo, ¿no? Estoy pendiente de ella a cada momento Aunque hoy tenía que ir a visitarla Pero con tanto trabajo no creo que pueda Olvídate de esa mujer, no te lo digo más Papá, por Dios, va a comenzar de nuevo Es que tu vida es esta Dedícate a la familia Porque si no, Violeta va a terminar destruyéndote Santiago, yo Yo soy tu reflejo Terminarás convirtiéndote En un miserable Esperando un poco de amor De una prostituta Después Viene el alcohol Y después el fracaso ¡Santi! Mi Santi Qué emocion encontrarte aquí sentadito Como si fuera el altar Donde me esperas Dime que te provoca casarte conmigo Por favor, dime Ya te dije que estoy casado con la mujer que amo ¿Hasta cuándo tengo que repetirlo? Ay, bueno Santi Mira, en todo caso Estas son las joyas que quiero lucir El día del desfile de modas No puedo negar que me veo espectacular Bueno Por favor Convénse a Anastasia que me deje estar en el desfile ¿Sí? ¿Sí? Dale Ay, dale, dale Mira, ¿y qué vas a hacer esta noche? Porque si quieres podemos dar una vuelta por ahí No sé, a lo que tú quieras No, no puedo No puedo Tengo que ultimar detalles con todo este evento Gracias por venir ¿Verdad? Santi Tienes loquita la cachaca, ¿no? Deberías, deberías No sé, pensar Tener algo con ella, ¿sabes? A fin de cuentas Ella no es tu tía ¿Cómo es la cosa? ¿Acaso ella es un impostor o qué? Ni sí Ni no Sencillamente no hay manera de comprobar Que sea hija De Elena Bueno, la única manera es con un examen de ADN Pero como el cadáver de mamá no aparece Pues Eso se ha convertido en un misterio impenetrable Que tanto le gusta a la familia Borofuki Pero, pero ya va Si Lucía no es la hija de la abuela Elena Entonces habrá que buscar quién es, ¿no? Mira, Santiago Perdóname, pero a mí me parece muy peligroso Que tú a esta hora te vayas tan lejos Además, sabiendo que puedes ir a verla mañana O cualquier otro día Total, Violeta todavía no va a dar luz No se trata de eso, Lucía Mi responsabilidad como padre es estar con los dos Y nada ni nadie en este mundo Más importante que mi hijo Uy, la odio Es que la odio Hay que ver que Violeta Sienta a tu sovía en el babacito de Santiago Pero eso no se puede quedar así No, señor Yo me tengo que inventar algo Algo para que él sea mío Esta batalla la gano yo Cuando Santiago se entere de todo lo que te estoy contando Va a salir corriendo A internarse En su seminario En su cosa No, va a odiar a todos Pero nosotros Nos vamos a quedar con todo esto Entonces, ¿qué estás esperando para decírselo? Pero que sea pronto Porque ya te dije que él está sospechando ¿Qué pasa, Lucía? Santiago Acabése corriendo donde Violeta Y a mí me parece un horror Eso era lo que yo quería Estoy harta No veo la hora en que terminemos El dichoso desfile de las novias estrambóticas Para cerrar este ciclo de mi vida Ay, tranquila, Romelia Tranquila Pronto tus deseos Se van a hacer realidad El que persevera Gana Por lo pronto Mi perseverancia está agotada Yo le digo Les digo hasta mañana Hasta mañana Como que se emberracó la cuñadita, ¿no? Ay, bueno Eso pasa hasta con los más inteligentes Pero Tú deberías tomarte un trago conmigo Porque Tenemos una larga conversación Ajá Y esta vez como ¿De qué será? Es que Yo tengo un secreto Que hasta ahora Lo había tenido muy bien guardado Pero Ahorita lo tengo así como En la punta de la lengua Y cuando te enteres Te vas a enfermar A mí las cartas del tarot Me dijeron que Santiago Está a punto de descubrir Una gran traición ¿Es eso, Teobaldo? Bueno, entonces Que Que la verdad Sea dicha